Imparable alza de combustibles sacude los bolsillos de la población hondureña, que cada vez tiene menos oportunidades y mayores responsabilidades y gastos por asumir. Como muestra de ello, hoy la tabla de los combustibles reflejó un aumento de 2.11 lempiras en el caso de la gasolina diésel, 1.25 en el querosén, una variación en el precio de la regular de 0.35 centavos menos y en la superior 0.21 centavos, lo cual no es suficiente. Especialmente para el transporte público, transporte de carga y todo lo que es el transporte de pasajeros, lo que utilizan es el diésel, excepto lo que es el taxi, el sector taxi. Y eso es lo que es el diésel que le manifestaba. El diésel ha sido el producto que más ha tenido incremento, igual que la querosina. Y en esta ocasión, para esta semana, o sea, para hoy, son 2 y centavos el aumento que ha tenido el galón. Ya hoy para hoy amaneció a 31.25 el litro de lo que es el diésel y es lo que más está subiendo. Autoridades de gobierno señalan en el mundo ya se inicia a mostrar una reducción, justamente en el precio del petróleo, lo que ocasiona una esperanza, pero hasta ahora sin resultado. Ya en el mundo está bajando el precio del petróleo, por ejemplo, por la liberación de las reservas estratégicas de Estados Unidos. También Estados Unidos está implementando una estrategia para que se dé el gas. Entonces, más temprano que tarde, vamos a tener en Honduras una reducción en los precios de los combustibles por la caída del precio del barril de petróleo. Expertos señalan en este tema Honduras no avanza y aseguran continuar bajo la espera de soluciones por parte del gobierno de la República. Pareciera que en la parte de combustible el país no está avanzando en realidad. Ya tenemos prácticamente en dos días cumplimos seis semanas de estar esperando las famosas medidas de ahorro que anunció el gobierno después de haber conformado una mesa multisectorial. La mejor forma sería más o menos entre 19 y 20 por ciento del combustible que se utiliza en los vehículos en Honduras es gastado por el gobierno. ¿Qué pasaría si hacen un recorte del 50 por ciento de ese gasto? Tendrían un fondo que más o menos podrían dar por alrededor de unos dos mil millones de lempiras que podrían ser utilizados para esos fines de subsidios. Y ahí sí iría para lo que puede ser transporte público y lo que es también transporte de productos. Diferentes sectores solicitan tomar en cuenta una de las propuestas que según ellos sería razonable, el famoso pico y placa. Para nosotros una buena propuesta es la que hemos estado hablando mucho tiempo con Adipe y Adipe lo ha traído nuevamente a la mesa de la discusión y es el pico y placa. El pico y placa es bajar el volumen de vehículos que circulan en las ciudades principales en las horas pico nada más. O sea, en dos horas en la mañana y dos horas o dos horas y media en la tarde ciertos vehículos dejarían de circular. Pero nadie deja de utilizar su vehículo durante el día porque o lo hacen antes de esa hora o después de esa hora. De no encontrar una alternativa a la población hondureña no tendrá más que continuar como hasta ahora, recibiendo los trancasos sin nadie que alivie el impacto. Con apoyo en edición Roberto Briceño, con imágenes de Luis Zelaya, para HCH Noticias, Dilsipaz.